Chisme caliente, chisme caliente, para que goce la gente. Oigan, les traigo un chisme, pero calidad de chisme. Es de esos chismes que dicen, no, ahorita voy a balconear a alguien y ella quiere quedar como la buena del cuento y sale peor. Sale una embarradera, no, 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 ustedes van a ver el chisme. Así empieza. A veces uno como persona dice que ignorar es la solución. Y no voy a mentir, en ocasiones me ganaba el coraje, pero lo último que viví en el hospital me hizo abrir los ojos. No es casualidad, no es una coincidencia que yo casi me estuviera muriendo. Cuatro médicos y ninguno podía quitarme el dolor tan horrible que sentía. Más de tres días sin poder comer, cuatro tratamientos distintos y nada me hacía resultado. Un médico me dijo que tenía los órganos fatales. En Monterrey dos de mis médicos coincidieron en que no tenía absolutamente nada, que todo era emocional y quizás sí. Quizás el estrés de tolerar por mucho esto sin que nadie pusiera un alto fue mi mal. O también quizás lo que presuntamente esta persona me mandó a poner fue lo que me llevó al hospital. Uno no gasta lo tonto miles de pesos en un hospital solo para hacer quedar mal a nadie, ni mucho menos inventan males. Y si es una persona ajena a la de las capturas aprovechándose de esta situación para que media persona tenga problemas, pues que me pase el tío para tener tanto tiempo libre y hacer todo esto. Con el debido respeto que personas ajenas mencionadas a esto aparecen, no soy yo quien está hablando de alguna mal, porque a algunos hasta les agradezco lo que en su momento hicieron por mí. Y sé que a veces estamos cegados por terceras personas que obran mal a nuestras espaldas. Esta chica que está escribiendo aquí estuvo sufriendo un bullying por parte de su concuña. Y aquí muestra las capturas de muchos mensajes que le llegaron. Y aparte, la chica está queriendo quedar bien haciendo una publicación. Vamos a ver la publicación. ¿Cómo empezamos? Ustedes le ponen el apodo a la tipa, ¿ok? Mientras le diré el que le tienen las vecinas, las patas de palo. Bueno, todo empezó cuando uno de mis tres cuñados llegó a su noviecilla, la patas de palo, a la casa de mis suegros. Yo antes de eso tenía y tengo una relación maravillosa con ellos. Y mi cuñado no tenía buena relación con sus papás. Ya saben, el típico borracho bueno para nada de la familia, el negrito del arroz. Ese día la pata de palo se sentía la gran cosa. Ella es chaparra y se pintaba el pelo güero, así que ya se imaginarán lo creída que se sentía. Mis suegros, como todo, tenían por educación tratarla bien. A mí, ella no me dio buena imagen. Mi radar de mujer me decía que ella tenía algo malo y no me equivoqué. Entre mi otro cuñado, mi suegro y yo, iríamos un plan para sacarle la información. Pues los días pasaban y la pata de palos masiva hasta regalos llevaba. Siempre se vestía, según ella, muy pipirinais. Pero se veía ridícula. No más no daba una a la pobrecita. Mi boda estaba en puerta y se llega el día y ella me lo arruinó. Tiró a propósito mi pastel de bodas, que con tanto esfuerzo mami me compró. Y quedó arruinado. Yo desde ese día la odié a muerte. Todos en la familia de mi marido estaban hartos de ella. ¿Quieren que cuente más? Les sigo con la historia de las patas de palo. Pasa el tiempo y tuvimos que soportarla. O sea, incluso hasta en problemas con mami me metía porque hacía que mami le prestara más atención a ella. Aunque mi suegre me decía que era por las apariencias. Ella y su familia, según salían mucho, pero iban a pueblos bien jodidos. Ni siquiera gente había. Ay, pero ellos se sentían lo wow por subir fotos en un charco de San Luis, según ellos, viajando. Pero en eso llega la mejor noticia. Mi bebé estaba por nacer y ella ya no sería el centro de atención. Ahora sería mi muñeca. Me iba a organizar mi suegra el baby y ahí va ella a meter su cucharota diciendo que ella me ponía la decoración. No aceptamos. Si muy por compromiso la invitamos y la conchuda llevó a toda su familia hasta el novio de la hermana. La fiesta fue un éxito, aún con su horrorosa presencia. Y se llegó el día que mi bebé nace y ella ya estaba distanciada de mis suegros. Porque era medio especial. No le pareció que su novio se enfermara de influenza y dice que lo llevaron a un hospital caro para curarse. Y le habla a mi suegra esperando que mi suegra la felicitara, yo creo. Y mi suegra la puso en su lugar. Que si mi cuñado se había enfermado, era por su culpa por andar tomando helado. Ese día cómo nos reímos. Esperaba méritos o que le hiciéramos fiesta. En fin, llegaron ese día que nació la bebé y le llevaron un regalo personalizado. Una pañalera, un gorro, un pantalón. De los más baratos con su nombre, pero no contaban con que se lo cambiaríamos. Y ahí se quedó el mugre pañalero sin usar. Gastó de oquis la pendeja. De repente, llegó la loquita con una idea de abrir un negocio y se puso a vender en casa de mis suegros la huevona. Ya era muy chocante tenerla ahí diario hasta que mis suegros la corrieron y rentó una casilla a casas de mi suegra. Y ahí vendía. Yo digo que era más por querer quedar en la familia, porque ella vivía bien lejos. En fin, empezó a hacer la burla de todas las vecinas. Según ella, no tenía necesidad y estudiaba en escuelas caras. Pero andaba de elotera vendiendo. Eh, ahí se ve el no tengo necesidad. Entre varias vecinas decidimos hacerle algo para que ya no la quisieran y le pusimos una trampa. Deja trabajando al hijo de otra vecina y aprovechamos para dejarla al mal diciendo que se había robado despensas, que le habían dejado dinero para la fundación y con eso se fue de viaje y cayó redondito. Toda la gente la empezó a odiar y ya nadie le compraba nada. Sigo después, ya me voy. Ay, no me odien, viene la parte 3. Qué descaro para estar contando esto, ¿no creen? Nos quedamos en que cerró su negocio porque todas la atacaban por ratera. Bueno, empezamos a juntarnos en familia. La familia de mi otro cuñado y mi esposo y yo. Pues ella llegaba aunque no la invitaran. Y se ponía borracha con cheves de más. Ya andaba hablando y nosotros a propósito hablamos porque ella todo le contaba a mi suegra. Y pues así pasó un día. Fuimos y la sacamos. Le gritamos de cosas y la ridiculizamos en frente de todas las vecinas. Eso le pasa por meterse conmigo y mi hija quitándonos nuestro lugar. Estás horrenda, asquerosa y adivina estúpida. Ya nadie te cree nada. Todos dicen que llamas la atención y yo me divierto más contigo. Eres mi payasa. Pobre de ti, me das lástima ver como tú no eres nada en la familia, como nadie te quiere y ahí andas lamiéndole la cola para que te presten atención. Todos te odian. Dime qué se siente saber que es a la fuerza porque nadie te quiere y ni a la foto familiar te ponen porque les das pena. Pobrecita. Sí, me creo mucho, me creo mucho. Se cree la muy muy llegando a fiesta familiar, no la pasan a las fotos. ¿Te sientes la muy acá porque te invitaron a la fiesta? Dime qué se siente saber que es a la fuerza porque nadie te quiere. Te manda saludos mi suegra. Buenas noches. Yo sí tengo huevos para decírtelo en tu cara, pero tú no, pues me bloqueaste. Veía ridícula y patética. Esta es la captura que le mandó. Ojalá porque esa mujer no entiende, hay que entrarle en cintura. Supuestamente que lo está diciendo la suegra. Tú aunque te cases jamás te quedarás. En cambio yo soy la primera en presentar a la familia la primera nuera, la primera hija. Les di la primera nieta, la primera bisnieta. Nosotras haremos lo que nos quedaremos con el lugar, tú no. Siempre vas a ser la segundota. Mira, ¿quieres ver las fotos de este año? No hay necesidad, lo viste en vivo y a color. ¿Cómo te excluyeron? Porque no te quieren. Hola, tu novio te engaña con otra. Te manda saludos mi amiga, se la pasa increíble. Es mentira que va al gimnasio, no va, se va a divertir. Y bueno, son diferentes perfiles. Miren, este dice Isabela Meredith, pero todos son la misma tipa Itzel, no sé qué, con diferentes perfiles. Y le pasó un video, se los traigo. Así que eres pata de palo. Mil dólares a quien encuentre la diferencia. ¿Ya la encontraste? Así, el pollo tiene mejores patas que las de Alicia, la pata de palo. Que Alicia, qué gran personalidad para subir fotos así. Hombre, definitivamente está que se pudre de envidia esta mujer. Mira nada más qué bonitas piernas tiene esta chica. Siempre felices, nunca infelices. El mejor regalo de Navidad para ti, todos, es que te mueras. Tantos carros y ninguno te atropella. Mi suegra llorando porque nunca había tenido una nuera tan bonita. Para eso llegué porque las que tenía nomás no daban una. Y todavía hay una que otra que nomás no. ¿Verdad, suegra? Y una nieta que, uff, no se diga lo hermosa y única. Suegra, ¿qué me va a regalar de año nuevo? Agradece que te invitamos a la cena, pinche loca. Ya nos vi, ya sabe. Saludos, besos en el cuido. Por lo ardida que andas. Mis saludos a ti y a tu familia. Pasaste las fiestas triste y nosotros felices. Eso le pasa a gente como tú. A esta Navidad solo le faltó que se muriera Alicia. No le atiné. ¡Cuánto odio! Hola, ¿ya le avisaron de una publicación? De una supuesta brujería que le están haciendo en el municipio de Tamasunchale, San Luis Potosí. Que te quede claro que a partir de este momento las únicas ahí seremos nosotras. Ya no más, niñita chiflada. Ya me llegó la noticia que huiste como una cobarde con la cola entre las patas. Y peor te irá si sigues visitándolos. Peor te va a ir. Me voy a asegurar de que Alicia, la chiflada, siempre la hagan sentir basura como lo que es. Querías ganarme, pero no vas a poder, no vas a poder. Te tocará masticar y tragar. Que ya nunca tienes un lugar. Me aseguraré de que nadie te quiera. Te tocará quedarte con las manos vacías. Y vete aprendiendo que todo eso será mío. Y me corto un huevo si no te saco de lo que me pertenece. Lo de hoy solo fue una probada de cómo te haremos sentir. Espero te quede claro. O quieres que haga cosas peores, ¿eh? ¿Quieres conocerme? Esto no es nada. Y le empezaron a llegar este tipo de mensajes. ¿Quieres servicios sexuales? Fotos 100 pesos. Videos 200 pesos. Encuentro 2 mil pesos. Tu servicio ocupo. Hola, ¿servicio de videollamada? Perdón. Me mandó a este link en Facebook. ¿Cuál link? ¿Y cuál Facebook? O sea, la tipa hizo una publicación ofreciendo servicios sexuales y puso el WhatsApp de la chica. ¿Hasta dónde puede llegar esta mujer con tanto odio y envidia? Porque se ve que es una envidia la que le tiene a esta chica. ¿Y por qué? Pues ha de estar más bonita que ella, yo creo, ¿no? ¿Qué encuentros? Disculpa, no sé qué dices. De la página de Facebook. Me manda el enlace a este número. Bueno, si no es así, disculpa por molestarte y faltarte el respeto. Entonces está equivocado. Hola, buen día. ¿Me conoces? ¿Tú subiste una foto que eres escort? No. Ok. ¿Me podrías pasar dónde viste la foto? Bueno, mucho cuidado. Miren, hizo un perfil de ella, de la chica. Acostúmbrate a estar abajo mío o todos lo sabrán. Poco a poco vas siendo desplazada. Acostúmbrate, estoy recuperando mi trono. Ya sé que eres tú. Algo de provecho, pinche chirigüilla. Regrésate a tu rancho mugroso y déjame a mí en el mío en paz. No que digas, estúpida. Mientras tú estás metida en un hospital, nosotros estaremos celebrando el cumpleaños de nuestra muñeca en casa de sus abuelos para que veas quién puede más y quién es más cabrona. Dirás lo que quieras, pero yo me estaré riendo el día que estés hundida en un pozo sin salida. Tómalo como quieras. Quieren tanto a mi muñeca que sus abuelos le pagaron su fiesta. Nada más para que te des cuenta a quién sí prefieren. Sí, lo que tú guigas. Saludos, la que puede, puede. La que no, se va al hospital de puro coraje. Esta es la captura que le compartió de una publicación que hizo ella misma. O sea, Alicia. Bendito fin de semana. Ayer un doctor me dio un diagnóstico, me dijo que tenía principios de cirrosis, malformación de órganos, quistes, miomas y estaba muy asustada. Ahorita llegué a Monterrey y ya estoy en el hospital y mañana me haré en estudios para descartar todo eso. O sea, se está burlando de que ella estaba en el hospital. Y le mandó esta foto. Eres. Eso era lo que quería saber, que eras tú. No pierden su tiempo en venganzas. A la gente culera se la lleva la vez sola. Y a ti ya te está llevando. Saludos, enfermita, que te mejores. Saludos, saludos, saludos. Hola, no nos conocemos, pero acabo de ver esta publicación en Facebook. Espero estés bien. Sabemos que eres de Salinas, Ixel. No pagó el trabajo completo. No contesta llamadas. No tiene bloqueados. Corra la voz que mandó a trabajar a otra muchacha una vez y la siguiente no pagó. Infórmele que ya estamos enviando la información a todos sus contactos. Hasta que pague. Tenemos videos y llamadas grabadas. El siguiente en enviar será tu esposo. O sea, aquí en esta publicación están quemando a Ixel, a la envidiosa esta que ha estado mandando todos estos mensajes. Una persona a la que supuestamente mandó a hacer los trabajos de brujería para Alicia. Hola, oye, me mandaron esto. Hola, ¿conoces a Alicia, Londra? Esta información puede interesarle. Esta señorita mandó a hacer un trabajo y no pagó. Hola, oye, me están enviando esto. No sé qué sea, pero no lo abrí. Solo te paso el dato por si es algo que te afecte y que sea mentira. Esta es la captura que le pasaron. O el chismecito, porque creo que son todas las capturas. Hola, me pasaron tu contacto. Ya me decidí. Soy la que te habló en la tarde. Quiero el alejamiento y separación de los dos, mi cuñado y esa muchacha. Buenos días, claro, solo que tiene costo de $2,000 pesos. Datos, nombre de ella, fecha de nacimiento y si es posible el perfume que usa. Se llama Alicia, Londra, 6 de julio del 2000. No sé el nombre del que usa, pero es uno típico de cholifresas como ella. Y mi cuñado se llama Brian Raúl. Usa el blue. Una duda, ¿puede pasar algo si mi suegro se llama igual que él? Mi corazón, cuéntame acerca de ellos para poder adentrarme. No, mi corazón, no hay problema alguno. La energía va directamente para ellos. Para eso es su nombre y fecha de nacimiento. Ella es una chiflada arrogante que cree tener a todos bajo sus pies, pero no es nada más que una huerca chiflada que no tiene rienda. Te mira como si no mereciera el suelo que pisa. Ya nos tiene hartos a todos y él está sumiso cegado por ella. A lo que dice ella, él lo hace, no tiene vida propia. ¿Una botito tendrás a la mano? Del depósito te encargo. Perfecto, mi amor, te mando mensaje más tarde. Mira, mi amor, esto es lo que estaremos usando. Trabajo de separación para Itzel Monroy. Gracias, hermosa. Quedé encantada con el resultado. Ya se alojó completamente de nosotros. Hola, me interesó tu trabajito tuyo. El último como que no funcionó del todo bien. A tus órdenes, corazón. ¿Qué pasó? Cuéntame. Sí se alejó la huerca de nosotros, pero ellos no se separaron. Y ahora van con otros familiares y la quiero fuera de todos nosotros. No la sacó de la casa de los abuelos de mi beba. Corazón, los trabajos no son específicos. Tú pediste alejarla de ti, no de todos. No la podemos alejar de todo el mundo. Y ahí, ¿algo que puedas hacer para verla mal que ya no esté aquí? Esos trabajos son más caros. ¿A qué te refieres específicamente? Sí, a derrotarla, a verla vencida. Ya he sido de cliente tuya. Dame chance de pagarte al final. Tienes mi número y mi nombre. Ya te he pagado. Corazón, solo porque eres recomendada y ya he trabajado contigo te daré oportunidad. Pero yo no soy así. El material cuesta y caro. Podemos hacer un congelamiento para que ya no se prospere. Quiero verla mal. Quiero verla arruinada. Déjalo en mis manos. Nada más que sea seguro tu pago. Corazón, pásame los datos nuevamente. Alicia Alondra, 6 de julio del 2000. De foto tengo esta. Perfecto corazón, te mando mensaje. Más tarde, tengo mucho trabajo. Ya está en proceso, mi amor. Es cuestión de tiempo. ¿En cuánto le hace efecto para sentarme a esperar? Corazón, ya hice mi parte. Corazón, ya hice mi parte. Espero parte del pago. Listo, mana. Una parte. Está haciendo efecto. Qué efectiva, mana. Es la publicación que subió esta chica Alicia de lo que le habían diagnosticado. Te encargo el pago. Ya avisé que funcionó. Ahora quiero mi pago. Necesito mi pago. Hola, ¿para cuándo queda el pago? Ana, anda mi esposo moviéndose. Ha hablado mis ofendida. ¿Cómo no se ofendió cuando mandó a preparar sus tangas para que el marido no se le fuera con la otra? Solita se echó la cuerda al cuello. Para empezar, en las fotos no salía su nombre completo ni el teléfono. Solo se puso Excel de Salinas y el teléfono no salía todo completo. Ella sola se amarró. Si tiene miedo que descubran que también a los papás del esposo trabajó, comenten y mañana subo fotos. Como ya todos saben, se ofende cuando ponía aceites en su comida para que aceptara acostarse contigo si él te odiaba. Esta captura la subieron en donde está el chismecito porque a mí me pasaron el link. Y ahí subieron esta captura que es la bruja que estuvo haciendo los trabajos. Vamos a ver lo que dicen en estas dos capturas. Explícame lo que subís en el grupo, lo que pasa en Paseo San Isidro Salinas Victoria. Ya que lo que ha publicado todo tiene consecuencia. Y lo que está haciendo es delito porque está usando fotos mías y mi número de teléfono y todo. Esto se tiene que aclarar y voy a dar con cada una de las personas que están detrás de ello. Téngalo por seguro. Paga puñetonao, le enseño todo a todos. Pero también enseña este mensaje para ver quién queda en ridículo. Y por mí haz misa de todo lo que tienes, haz y deseas lo que quieras porque el que nada debe, nada teme. La estoy preparando, la usas cuando vayas a tener intimidad con tu marido. Dice amarre para Itzel Monroy. En un orden todo y con eso queda encadenado a ti. Nos vemos mañana mi amor. Mientras no me pagues, más público. ¿Sabes por qué no rindes? Te sientes insatisfecho porque tu amiguita dejó de querer estar contigo. Tu esposa compró estas velitas mágicas para que no andes de coscolino con las demás. O sea, este mensaje se lo mandó al marido de la Itzel. ¡Oh! No hombre, les dije que ya se hizo un mierdero. Este chisme de verdad. O sea, la Itzel primero poniendo en mal a Alicia. Que es que no sé qué y que es que no sé cuánto. Y luego resultó que le estaba haciendo brujería. Por eso la chica terminó en el hospital. Y como no pagó ese trabajo de brujería, ahora la bruja, con todo respeto señora bruja, sacó publicaciones y está sacando los screenshots de las conversaciones con la Itzel, pidiendo los amarres, el daño para Alicia y también hasta con los suegros. O sea, es una cochina. Porque esas son cochinadas. Esos que hacen brujería para tener amarrado y para todo, para todo hace brujería hasta para que los suegros la quieran. ¡Ay, qué mujer! Y si van a los perfiles, pues yo creo que ahí está el chisme completo. La verdad, yo ya no me metía al de esta nana garza. Y en el otro, pues porque me pasaron el chismecito, me pasaron el link. Y les digo que ahí dentro de los comentarios subieron estas capturas de esta persona exponiendo a la Itzel. Y esta es la Itzel. Pues sí, ya vimos, ¿verdad? Le tiene envidia a la otra chava. Sí, a fuerzas. Y luego todavía se burla que dice que la otra está chaparra y ella es muy alta. ¡Ay, no! No se trata de criticar, ¿verdad? Perdón. Y no se pasen, ¿qué creen? Que me fui otra vez al link para ver si podía yo encontrar a la nana garza. Y ya no está el chisme. Ya lo eliminó esta Itzel. Digo, esta Alicia. Es que se hizo súper viral. En verdad que anoche me lo pasaron y estaba lloviendo y ya tenía no sé cuántas miles de compartidas y había muchísima gente comentando y ya lo eliminó. No sé si nos va a tocar que lo tengamos que eliminar porque el chisme no me lo pasó ella. Me lo pasó alguien más. Así que los que lo alcancen a ver y si me piden que lo elimine pues lo voy a tener que eliminar. Así que disfrútenlo. ¡Gracias!